Bueno, las manifestaciones que hacen los jugadores siempre son muy libres, no soy la verdad seguidor de redes sociales, pero en este caso sí que es cierto que estoy al tanto de lo que ha dicho. Bueno, son unas valoraciones personales, son unos sentimientos personales y entiendo que el que los tiene que explicar y los tendrá que comentar es más él que yo y en este caso también alguien del club de ver cómo sientan estas palabras. Yo como entrenador lo que trato es de tener al jugador disponible, de tener al jugador que nos ayude en lo deportivo y en este caso lamentablemente tampoco lo vamos a tener. Así que, bueno, por ese lado sí que estoy triste por la situación de tener a un jugador de su nivel y de su importancia fuera del equipo. Por una circunstancia auténtica pasamos al siguiente en el listado de turno de preguntas. Será para el diario Marca, Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Javi, es que en el Valencia pasan dos semanas, son como una temporada en otros clubes y han pasado muchas cosas desde la última vez que pudimos hablar contigo en rueda de prensa. Yo quería preguntarte por tu situación, porque hace diez días pusiste el cargo de disposición y te quiero hacer una pregunta clara, es si te has quedado en el Valencia a regañadientes o si prefieres no utilizar la expresión que yo uso, si nos puedes explicar con qué sensaciones te has quedado. Muchas gracias. Sí, bueno, han pasado, es cierto, ya bastantes días, son bastantes partidos, no de nuestro equipo, sino de nuestros internacionales. Y bueno, pues mi situación es la de que estoy donde, como ya dije también en mi comunicado, donde realmente quiero estar. Las circunstancias muchas veces van cambiando y como expliqué, igual no son las esperadas, pero desde luego llevo mucho tiempo trabajando, mucho tiempo entrenando y en estos momentos estoy súper contento de pertenecer a este club y de convivir y de trabajar con los jugadores que trabajo a diario. Orgulloso de ello, ya lo dije, y bueno, y con la ilusión de hacer una buena temporada y de empezar, hablando hoy, pues eso, empezar desde nuestro próximo partido de mañana frente a un Villarreal que seguro que será un rival muy exigente, pero que tenemos esa ilusión y que vamos a trabajar por ello. Creo que Apunt no está disponible en este momento, pasamos a la cadena SER, Carlos Martínez, por favor, cuando quieras. Hola, Javi. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a repetir una pregunta que te hice hace algunas semanas y en ese momento entendía que no podías contestarla, pero ahora, después de todo lo que ha pasado, creo que sí. Yo te preguntaba si en ese momento concreto, después de que se hubiesen ido muchos jugadores de la plantilla pasada y de que no hubiese llegado hasta ese momento ningún fichaje, si te arrepentías de haber firmado tu contrato con el Valencia. Han pasado varias semanas desde que te hice esa pregunta, se cerró el mercado de fichajes, no ha venido ninguna incorporación, no ha venido ningún sustituto y tú el día siguiente te presentas en el club porque realmente te quieres marchar del Valencia. No te has marchado porque una penalización te lo ha impedido. Eso más o menos lo vienes a decir también en tu comunicado, porque si pones tu cargo a disposición del club es por eso. Te repito, por lo tanto, la misma pregunta que te hice entonces. Después de todo lo que ha pasado, de todo lo que sabes que ha ocurrido, si lo hubieses sabido antes, ¿habrías firmado tu contrato como entrenador del Valencia? Yo creo que siempre he tratado de contestar y creo que en cada momento he contestado y en el momento que tú me preguntaste también te contesté lo que sentía y en este caso va a ser otra vez lo mismo. Es decir, yo ni me he arrepentido ni me arrepentiré nunca de firmar en este gran club. Yo estoy, no sé, es que no tengo palabras para explicar lo orgulloso y lo contento que estoy de ser el entrenador de este club. Lo que pasa es que en el proceso de trabajo surgen y aparecen muchas circunstancias que luego hacen que puedas estar más molesto, que puedas estar más contento, pero creo que hay que diferenciar mucho lo que son ciertos momentos que condicionen la situación del trabajo, en este caso del entrenador, a lo que realmente pueda sentir yo por pertenecer a este club y por entrenar a estos jugadores, que es lo que les he manifestado a ellos desde el primer día. Y no tengo ningún motivo para cambiar mis sentimientos. Es decir, yo venir todos los días a Paterna a entrenar y ser el entrenador de este club es algo de lo que me siento orgullosísimo y lo voy a estar hasta el último día que esté. Y ojalá, aprovecho la situación para decirte que ojalá sea por mucho tiempo y que cada vez vayamos creciendo y cada vez vayamos aspirando a más cosas. Luego ya lo que comentamos, cosas del pasado, pues bueno, intento responderte, intento ser lo más claro posible. A mí también me apetece hablar más del futuro, del presente y futuro, que del pasado. Ya he hecho mis comunicados, ya hemos hablado del tema. A partir de ahora soy el entrenador, mi trabajo es sacar rendimiento y tengo que hacer que este equipo juegue lo mejor posible y que consiga los mejores resultados. Y esa es mi responsabilidad. Y desde luego es lo que me preocupa y me ocupa en estos momentos. Vamos con la siguiente pregunta de esta rueda de prensa convocada para el partido de mañana frente al Villarreal. Vamos con Cope Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras, por favor. Hola, míster, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle primero unas declaraciones de Carlos Soler el otro día en el partidazo de Cope en la que admite que ahora mismo pedirle al equipo el objetivo de la Europa League sería un objetivo irreal. Si comparte esas palabras y aprovecho para usted en su comunicado, lo digo porque se lo hemos preguntado varias veces y nos ha remitido al cierre de mercado cuando tuviera ya la plantilla confeccionada. Le hemos preguntado varias veces por el objetivo. Usted en ese comunicado, Dileo, dice retos ambiciosos que se me plantearon cuando firmé por el club. Quisiera saber qué retos le plantearon ambiciosos en el club, qué le pidió el club como objetivo, como entrenador del Valencia. Y si comparte, insisto, lo que ha dicho Carlos Soler. Bueno, pues aludiendo también a las palabras de Carlos Soler, voy a decirte que creo que también explico y lo explico muy bien que los retos y los objetivos de este equipo son más de pelear cada partido y de pelear cada día y que vamos a ir viendo dónde somos capaces de llegar, que es en la línea que empezamos la temporada. Creo que no ha dicho nada, que no pensemos ni el resto del cuerpo técnico ni el resto de jugadores, por lo tanto, y no quita creo que ni un ápice de ambición y de intentar dejar al Valencia lo más alto posible. Pero bueno, las circunstancias también son las que son y tratamos de aislarnos en cierto modo de ciertas cosas para tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y estar centrados en lo que realmente nos ocupa, que llevamos ya un tiempo hablando de diferentes cosas, pero mañana tenemos un gran partido y creo que en estos momentos todos estamos centrados en ellos. Desde mis palabras también, lo que hace es referencia un poco a mis palabras, pues bueno, los retos, como también expliqué en mi comunicado, eran los de estar a la altura de este club y ya lo expliqué también en el comunicado. Esos eran los retos que se me propusieron al principio y lo comento, creo que lo dejo bastante claro en el comunicado. Vamos con la siguiente pregunta. Sería Pascual Calabuch para Superdeporte. Superdeporte. Creo que no teníamos cámaras y audio. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. Hola, ¿qué tal Javi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues referente a la pregunta que acabas de responder, te preguntaría, porque fueras un poco más claro, Peter Lim, Anil Murci, alguien de Meriton, que ha transmitido si el objetivo del Valencia es acabar entre los cuatro primeros esta liga. No he hablado en concreto de ello, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Turno para CV Radio. Paco Lloret, cuando quieras, por favor. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar si, después de aquella reunión que levantó tanta expectación mediática, lo que fue el 7 de octubre en la sede del club, has podido tener encuentros con el presidente, cuál es el clima de comunicación y, sobre todo, con todo el entorno que está agitado en muchos frentes, cuál es la temperatura del vestuario, cómo están los jugadores. Gracias. A ti. Bueno, después de esa reunión creo que ha venido el presidente, vino uno, no recuerdo bien, la verdad, uno o dos días a ver algún entrenamiento y he tenido una conversación telefónica reciente. Perdona, una conversación telefónica, como te digo, esta semana y, bueno, sí que he tenido, como ves, algún contacto. Más allá de eso, es que se está metiendo alguna llamada. Perdona, que no oía bien. Y luego la temperatura del vestuario que me preguntabas, te soy sincero, lo veo muy bien, lo veo muy animado, lo veo muy ilusionado con el trabajo que están haciendo todos los días y después de ir reincorporando a jugadores que han estado fuera con sus selecciones en estos dos, tres últimos días, pues todavía con más vitalidad, con la alegría de ver un poco a todos estos jugadores que están rindiendo muy bien también con sus equipos y, bueno, el reencuentro de todos siempre es un motivo de alegría y la verdad es que estamos muy animados de cara al partido de mañana y creo que con opciones, con muchas opciones de hacer las cosas bien y de conseguir un buen resultado. Vamos con la siguiente pregunta para Plaza Radio. Salva Folgado, cuando quieras, por favor. Tu turno. Hola, ¿qué tal, entrenador? Hola, buenos días. Vamos a hablar del partido, vamos a hablar del Villarreal y vamos a ver, entiendo, vamos a hablar también de la necesidad que quiere su equipo de hacer un buen partido entre un gran rival, campo exigente, muchos ex del Valencia que entiendo que también estarán de alguna manera extra motivados. ¿Qué piensa del rival y qué piensa del partido y hasta dónde puede llegar ya su equipo? Sí, bueno, un partido siempre de rivalidad con exjugadores en ambos equipos, con ese motivo extra de ilusión en nuestros aficionados y bueno, y nosotros por nuestra parte, pues bien. Veo al equipo que ha trabajado muy bien durante toda la semana, he visto que cuando hemos ido incorporando a los jugadores que han venido de selecciones también han venido con el lógico cansancio, pero que ya después del tiempo que han estado aquí, pues están entrenando con el equipo y con el tiempo necesario para recuperar y que están a disposición para el partido de mañana. Al rival, pues lo veo bien, lo veo en una situación en tabla similar a la nuestra, un punto por encima, lo veo que una plantilla de nivel, una plantilla que el año pasado ya quedó en quinta posición y que este año, pues con los refuerzos, pues lógicamente son aspirantes a puestos de Champions y que, pues por nuestra parte, a intentar mantener la línea del partido de fuera de casa, de nuestro último partido de fuera de casa en San Sebastián, donde el equipo dio un buen nivel y a seguir en esa línea, a intentar ser fuertes fuera de casa también y conseguir buenos resultados. Vamos con la siguiente pregunta para el diario AS, Julián Burgos, tu turno cuando quieras. Hola, buenas tardes, Javi. Hola. Has comentado en una de tus respuestas que has hablado de una conversación telefónica con el presidente, con alguien con ti también, que ha ido un par de veces a los entrenamientos en los últimos días. Sí, sí. En esas conversaciones, te pregunto directamente, ¿te ha garantizado el presidente que esta plantilla que tienes la vas a tener, por lo menos hasta el día 1 de enero? Bueno, no hemos hablado de eso, pero en concreto sí que te digo que el motivo de la llamada era para informarme de la situación, que entiendo que es lo que también te interesa, el tema de Condogbia, pues que era un jugador que iba a estar con nosotros y ese era el principal motivo de la llamada, el asegurarme que era un jugador que iba a permanecer en el equipo. No era otro motivo de la llamada. Perdona, no te digo ahora. No te dijo fecha, que permanecer ahora mismo permanece, puede ser hasta el 5 de noviembre o hasta el 1 de enero. Bueno, entiendo que permanecer es que no va a salir ahora, no lo sé, tampoco estoy preguntando hasta cuándo ni en qué mercado, pues igual si se abren otras opciones pueda salir o no. De momento, ante esta situación que vivimos en estos días, me dijo que no me preocupara que era un jugador que iba a seguir con nosotros. Ya está conectado el siguiente pendiente en el turno de preguntas. Juan Carlos Villena, Diario de las Provincias. Cuando quieras, Juan Carlos. Si no es así, pasamos al segundo turno pendiente, que era para Apunt. Creo que está conectado Alberto Alonso. Cuando quieras, por favor. Debes conectar, activar el micrófono, por favor. No se oye, no se oye. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Perfecto, muy buenas tardes, mister. Buenas tardes. Alberto Alonso de Apunt Media. Vamos a ver si simplemente, tampoco es por incidir en el tema, pero bueno, queríamos saber si realmente, porque Condovía sí que le cita a usted en el tuit, queríamos saber si realmente usted en algún momento se siente o se ha sentido engañado, como declara Condovía, y lo segundo que quería saber es si puede, o si tiene algún mensaje para la afición que realmente en estos momentos, y desde hace ya varias semanas, parece ser que está, como ya no voy a decir descontenta, pero sí, está desconcertada completamente porque no sabe ni qué ha pasado, ni qué pasa, ni qué pasará. Bueno, a ver, volver a explicar mi situación en el pasado creo que no procede, ya ha sido claro, lo he hecho muchas veces y en estos momentos no voy a hablar más de eso. Creo que no nos ayuda a nadie y creo que lo que debo de estar centrado y mi obligación es estar preparando el partido siguiente y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. De la misma manera, hilando un poco con la segunda parte de tu pregunta con respecto a la afición, pues bueno, yo creo que a nuestra afición lo que más le ilusiona en estos momentos es ver mañana a su equipo competir bien y conseguir un buen resultado, y eso es lo que debemos de hacer, tratar de ofrecerles un buen partido y que poco a poco el equipo vaya transmitiendo cada vez mejores sensaciones, que seamos un equipo más constante, que seamos un equipo más fiable y que con el trabajo de todos, pues cada día la afición se sienta más orgulloso de estos jugadores y es lo único que está a nuestro alcance.